Como joven, hoy quiero pedirles a ustedes que crean en la política. Estas fueron las palabras de Richard Aguilar Villa en la actividad a la que asistieron más de 5.000 familias santandereanas en respaldo a su candidatura al Senado de la República. Porque yo demostré que con poco se puede hacer mucho. Demostré que la felicidad cada ser humano la interpreta con pocas cosas o con muchas cosas. Resaltó la importancia de conocer las verdaderas necesidades que requiere el país antes de gobernar. Y quise recorrer 17 departamentos para conocer mi país, porque el gran error de los políticos muchas veces es tomar decisiones sin conocer las realidades. Este líder santandereano tiene claro el enfoque a desarrollar en su trabajo legislativo en el Congreso de la República. Yo quiero ser senador porque quiero trabajar por la seguridad. Yo quiero ser senador porque quiero trabajar para la generación de empleo. Yo quiero ser senador porque vamos a trabajar por la movilidad. Quiero trabajar por mi país.